Hola amigos soy su amigo CJ y en esta ocasión voy a mostrarles más easter eggs y un glitch del GTA, vamos, el primero está aquí, tenemos que subir las escaleras. Por suerte son mecánicas y no tendré que caminar xd. Pero que flojo de mierda. Callate gilipollas. Joder, estas putas escaleras no sirven, tendré que caminar, pero bueno, no es tanto. Apuesto a que ustedes no saben de que se trata el easter egg, pues miren, es una estatua de la antigua civilización romana que representa al emperador César masturbándose xd. Joder pendejo no te burles de mi, tienes suerte de que soy solo una estatua que si no te doy una patada y te mando a la luna. No lo creo estatua de mierda, bueno, ese fue el primer easter egg, ahora vamos a buscar los demás. Ahora tomaré esa moto y me iré a buscarle a easter egg, abajo pendejo xd, joder que le pasa a la moto, bueno no importa, vamos. Voy a toda velocidad, joder voy a chocar. XDDD no me caí. Soy la leche andando en moto no me caeré jamás. Ah, 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 retiro lo dicho. Bueno no importa, al menos quedé frente al lugar del easter egg, vamos. Vean esas paredes, verán que no hay nada, pero esperamos unos minutitos y verán lo que pasa. Ocho horas después, exactamente a las veinte horas. Miren han aparecido unos grafitis de la nada, parece que los acaban de pintar unos pandilleros fantasmas de mierda. En la otra pared también están, ahora vamos a buscar el glitch, pero este glitch está en San Fierro, iré al aeropuerto la polla voladora y compraré un pasaje, vamos. Bueno, ya llegué al aeropuerto, nos vemos en San Fierro. Adiós. Este es el lugar del glitch, pero les advierto, este glitch es tan genial que los hará caerse de espaldas, vomitar y también morir, tomaré el jetpack y se los mostraré. Ah, malditos policías. Bueno no importa, miren el glitch. Ja 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 ja, xddd una vez más ustedes no vieron venir eso xdd, soy la leche buscando glitches, miren, estoy bajo la ciudad, puedo verlo todo desde abajo. Este glitch es genial, me pasearé por ahí un rato para que lo vean. Gracias por ver el video. Bueno amigos, esto ha sido todo, una vez más gracias por ver el video, no olviden comentar y puntuar el video, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.